La Secretaría de Desarrollo Económico y su estrategia Buscando Talento garantiza que los ciudadanos participen de los programas de creación, fortalecimiento y aceleración empresarial que desde allí se ofrecen. Luz Mery se ha beneficiado además con tejiendo hogares. Pasó de no tener conocimiento ni empleo a adquirir ambos. Niñas, vengan a desayunar. Luz Mery, contanos de tu vida. ¿Quién sos vos? Yo, mi nombre es Luz Mery Rengifo Landón. Vengo de la ciudad de Quiddo, del corregimiento de Tutunendo. Soy desplazada. Hace tres años me mataron mi esposo. Quedé con un hijo. Quedé en embarazo. Tengo cuatro hijos en el momento. Gracias a Dios. Me vine para Medellín porque me tocó salir prácticamente corriendo por problemas de seguridad. Me tocó salir de Medellín. Me vine para acá y estoy acá con mis cuatro hijos. La verdad me ha tocado muy duro porque usted sabe que uno en una ciudad donde no conoce, donde es nuevo, donde las cosas son muy difíciles. Pero a pesar de todo, he tenido fuerza. He podido sacar a mis hijas adelante. Y aquí estoy luchando, gracias a Dios. Me tocó venirme acá y estoy aquí en esta casa que estoy con mis hijas. Gracias a Dios están aquí juiciosas conmigo. Me ayuda mucho, me ayuda mucho, me colabora mucho. Me ha tocado muy duro porque el trabajo, no tenía empleo. Y uno sin empleo y uno con cuatro hijos, eso la verdad pasa a uno muchas dificultades. Pero mi Dios es muy grande y he sabido sobrellevar las cargas, he sabido hacer las cosas. Y hasta el momento una compañera me invitó a un programa de mamás tejiendo hogares. Y gracias a eso hice un curso, una capacitación, una capacitación de mercadeo y venta. Y eso me sirvió para emplearme en esta ciudad. Y por el momento pues estoy empleada. Gracias a Dios tengo como darles el desayuno a mis hijos, poderme ir a trabajar tranquilos, que quedaron comidos, que van a estar bien. Y ahí me voy yendo, gracias a Dios. Y aquí estoy haciendo el almuerzo para dejarles Mateo, usted va a comer más huevo. Mateo, usted va a comer más huevo. Mateo. A ver Mateo, pero deja ese celular ahí, amor. Paúselo pues, paúselo pues un momentico. Esta es Jensi Dayana, esta es mi hija mayor, tiene 18 años, está estudiando en estos momentos. Este año con la ayuda de Dios espero que se gradúe. Y esta es Gina Marcela, de 16 años, también está en el grado 11. Y con la ayuda de Dios también esperamos que se nos gradúe este año, así que estoy de grados. Y esta es la señorita Jamie Alessandra, mi tercera hija, tiene 10 años, muy juiciosa por cierto. Y también esperamos que se gradúe. Y este príncipe, el rey de la casa, ¿cierto mi amor? El rey de la casa, Mateo Rengifo, tiene tres años y está en la guardería. Y estas son, la luz de mis ojos. Ahí se las presento. ¿Cierto mi amor? Que usted es la luz de mis ojos. Bueno. Si te pones de grosero, no te hago el cerebrí. La familia para mí es la riqueza más grande. La riqueza más grande de este mundo es la familia. Eso es todo, el motor, la fuerza, todo. Yo creo que gracias al amor de mis hijos, hemos podido salir adelante, superar muchas adversidades porque han sido demasiadas. Tanto que me tocó esperar el subsidio de, mami, regálame agua, por favor. Esperar el subsidio de familia de Nación para poderle comprar los uniformes porque no teníamos como y me lo iban a mandar del colegio. Es más, a la segunda me la devolvieron porque no tenía el uniforme. Me tocó ir a hablar allá y decirles que esperaran pues otros días más para poderle comprar el uniforme porque no lo tenía. Y entonces le pude, le pude comprar el de educación física que era como el más económico en ese entonces. Sí, porque es que yo pienso que la felicidad está dentro de uno. Si uno le pone amor, le pone ganas a las cosas, no hay paso malo que uno no pueda vencer. Porque eso es, es como la, la fuerza del alma que uno, a veces me dicen que, ay, que yo por qué he visto sonriendo tanto. No, porque así me siento. Aquí me tocan los platos de sucio. Ah, sí, mija. Whisky. Whisky. ¿Vas a un muelo, ¿está? Eso es muy de muelo. Los de leche, los de leche. Ay, mira cómo salió Mateo. Otra. Mami, otra. Es que usted sabe que, no, pero el que Mateo salió, no. Ay, no es que era, pero yo estaba así. Ah, no, más sigo yo. Sí, es así. ¿Yo te fue? Sí. Yo no te fue. Estos momentos me voy a, a preparar para irme a trabajar. A mí me toca la ruta de Belén. Y a visitar unos clientes. ¿Cuál es el trabajo? Yo soy asesora comercial y me toca trabajar de 8 a 4 de la tarde ofreciendo accesorios para baños, es una presión, no necesitan chazos en acero inoxidable, pegan en vidrio, en cerámica y en aluminio. Y ya voy de salida para el trabajo. 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 Sí, es muy importante porque se imagina que hoy con la cara toda demacrada, toda triste, nadie me compra. Entonces, pues, hay que ir bella siempre, radiante, para que todos me puedan pedir, claro. Lo que necesito es vender. Bueno, mami, yo voy a trabajar. Mami, y me he comprado un carro. Sí, mi amor. Chao, mi vida. Chao. 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 Listo, mi amor. Chao. Te amo. Te amo. Chao. 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 Como siempre, muy bulliciosa. Mami, mami. Te amo. Me le ponen cuidado a Mateo. Ya sabe que no me lo deja ahí, ¿oyó? Chao, mi amor. Ay, sana que sana, bonito. Chao. Te amo. ¿Qué me amas? ¿Hasta dónde? Hasta en el cielo. Eso, yo también te amo. Chao, mi amor. Te cuida. Chao. Chao, juiciosa, mis amores. Dios las bendiga. Mami, ya te amo bien. Le ponen cuidado al celular por si las voy a llamar, ¿oyeron? Sí, señora. Mateo, se porta juicioso. Sí. Y no le vaya a pegar a su hermana. No. Bueno, lo quiero mucho. Chao. Chao. Vivo en el barrio Manrique Oriental y en estos momentos voy a trabajar. Esta es la rutina de todos los días. Me toca salir de la casa, subir como unos cien escalones y coger el alimentador para trabajar. Voy para Belén en estos momentos. Es un esfuerzo diario que vos haces, pero que vale la pena, ¿cierto? Sí, me toca subir todas estas escalas, llegar un poquito agitada ya a la principal. Pero no, el sacrificio vale la pena porque cada día mis hijos me dan un motivo de vida y de esfuerzo para seguir. A veces no me quisiera levantar cuando tengo que meterme en esas caminadas. Pero bueno, todo sea por la felicidad de mis hijos. ¿Qué se pasa al alimentador? ¿Qué pasa? Que me toca esperar un rato, 20, 20 minutos más esperando el otro. Entonces voy a alcanzarlo ahí antes de que se me pase. ¡Ay, vecino, ábrame, porfa! Esa es la ruta que tengo que hacer y de aquí me voy hasta la estación hospital. En estos momentos voy para Belén, que es la ruta que tengo en el día de hoy. Y voy un poquito retrasada porque había un trancón allá arriba y espero que me rinda el día de hoy. Porque la verdad estaba muy retrasada, estoy muy retrasada. Pero bueno, con la ayuda de Dios voy a terminar la ruta con tiempo. He aprendido a conocer a los clientes, a mirar qué les gusta, cómo tratarlos. La verdad que me he sentido muy bien, muy cómoda con este trabajo porque uno conoce mucho. Y siempre de interactuar con los clientes, la verdad que me recibe muy bien. Y hasta el momento vamos bien con las ventas. ¿Y eso lo aprendiste cómo? Eso lo aprendí con mamás tejiendo hogares, que es un programa de la alcaldía. Me capacitaron por tres meses, las capacitaciones fueron en mercadeo y ventas. Estuve a los dos meses y medio, nos llevaron a escribir la hoja de vida en la oficina pública de empleo. Y como a los 15 días me llamaron, que tenía una entrevista de trabajo. Me fui a la entrevista, la presenté, la pasé y aquí estoy trabajando actualmente. Y en ese momento voy para un cliente a ofrecerle los asesorios que vendo. Don Darío, ¿cómo me le va? Mijita, ¿cómo estás? Bien usted. Bien, ¿qué has hecho? ¿Cómo la causa? Muy bien, gracias. Sí, aquí haciéndole la visita, para que no diga que yo me lo olvido. No, eso está súper bien. Cuéntame después, ¿qué tiene? Don Darío, le tengo unas promocioncitas y espero que le guste. Don Darío, ¿qué tiene? Le tengo las jaboneras, le tengo una promoción de percheros, pero lo tengo muy bien. Pero, espere, espere, ¿está en acero inoxidable o no? En acero inoxidable, don Darío. Usted sabe que yo lo que vendo, lo vendo todo bueno. ¿Y cómo se pega? ¿Qué se hace? Don Darío, vean. Estas son las jaboneras y se coge, pero un momentito. Dale. Y yo me ubico aquí. Dale, mi reina, no te preocupes. Y esto es lo que se hace, pero no veo, don Darío. Ojalá aquí. Ojalá aquí. Ahí pega. La parte que sea lisa, en vidrio o en cerámica, se pega, se suciona y ahí ella queda enganchada. Pero está muy novedosa. Claro, esa es la jabonera. No es lo mismo uno salir y vender empanadas, vender buñuelos, que uno venir a hablar con los clientes, saber cómo le va uno a hablar, saber cómo le va a entrar. Porque ellos dicen, ay, no, es que no me gustó. Entonces uno tiene que seguir insistiendo, 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 hasta que termina siendo los mejores clientes. Don Darío, ¿y usted cómo va a ser esta vendedora novata, pero es... Esta mujer va cogiendo alas y uno se afianza con el producto y desde que el producto sea bueno, uno lo hace conocer, porque lo importante es hacer conocer el producto, para que la gente lo pueda adquirir. Cuando uno viene un producto de buena calidad, es un producto que pega. ¿Y usted cómo la ve a ella, pues, como en el negocio? Ahí va, ella es muy persistente, es amable, le ayuda a uno. Lo importante es que persiste en lo que hace, que eso es donde uno logra las metas. Insistir y persistir. Le importa, pedimos esto y pedimos esto entonces. Ah, bueno, listo, Don Darío. Entonces le pido cuatro. Le pido esto, no me pico. Yo creo que esta tenía oferta. La jabonera también, si se pide de ese día en adelante, también le hacemos un buen descuento. Entonces, no, hagamos primero con estos dos. Muy bueno, entonces la rejilla. 14, 15. Yo lo llamo para avisarle, para decirle qué día se lo traigo. Entonces, ahí quedamos. Es un placer servirlo por aquí, tú sabes que está su casa. Don Darío, de todas maneras. Éxito en esas vainas porque tiene un buen producto. Listo, Don Darío. Un abrazo y que la pases bien. Estoy muy bien, Don Darío. Cuídate. Hasta luego. Chao. Chao. DMA Internacional es la empresa que me acogió, que me recibió, porque ellos pues tienen también convenio con la alcaldía. Entonces, simplemente llamaron, dijeron, le tengo una vacante. Y de allá, ahí mismo, como ya yo tenía la hoja registrada, en la alcaldía tenía la hoja registrada. Entonces, ellos me llamaron y me dijeron que había una vacante como asesora comercial. Y yo les dije, listo, yo voy. Y me dijeron. Y así fue. Y así fue. Y ahí yo, ah, bueno, yo voy. Y me fui, me presenté. Y aquí estoy trabajando hace ocho meses. Y feliz y contenta. Sí, gracias a Dios. Esta es cerrada. No es abierta como era la otra que le había ofrecido. Mire, que esta es hasta arriba, que no se pueden caer los champúes. ¿Cómo te fue? Ay, súper bien. La verdad que me hicieron un pedido excelente. Gracias a la Secretaría de Desarrollo, mire a dónde he llegado. Con un trabajo estable, con, no, sin palabras. Me quedo sin palabras. Pero me fue muy bien. Por el día de hoy, yo creo que vamos bien. Eso es lo que yo siempre he dicho. Las oportunidades están a montón. Pero si nosotras nos quedamos quietas, no buscamos, no salimos, nos quedamos en la casa, nunca vamos a conseguir nada. Solo hay que tener actitud positiva. Y eso se va derechito. Conseguimos lo que queremos. Porque gracias a Dios he podido conseguir lo que yo le digo. Ay, mija, yo quiero conseguirme un empleo. Y lo conseguí. Ah, no, yo voy a hacer esto. Y mis hijas me apoyan mucho. Entonces... El municipio de la Alcaldía de Medellín tiene mucho... Y la Alcaldía de Medellín tiene mucho que ver, porque tiene muchos programas, da muchos, muchas ayudas. Que nosotros muchos desconocemos, porque no nos acercamos. Pero si nosotros nos acercamos a la Alcaldía, vamos a ver todos los programas que tiene para ofrecernos. Y son muchas puertas que se nos abren cuando nosotros por lo menos empezamos a hacer un curso. Que es gratis, no nos cobran nada. Hasta nos ayudan, nos dicen, ah, si vive muy lejos, nos dan el pasaje. Entonces, ¿qué le puede pedir uno a la vida? Todo está bien. Para información sobre temas de empleo, emprendimiento, formación, capacitación y financiación, los ciudadanos pueden acercarse a los CDSUD. ¡Gracias!